Eh Primera vez que estoy jangueando en la disco triste Segunda vez que bailo con otra pero contigo en la mente Y esta es la tercera y la última vez que te marco borracho Es que borracho se me olvida Que ahora soy tu ex, que ya te perdí Y que ahora el amor de mi vida está con el amor de su vida Lo siento pero se me olvida Y hasta que nada de ti no me ayuda Si hubiera sabido que era la despedida Tuviera echarte más querida Otro día que no sale el sol Mariguala pa' curar este dolor Pensando en que habría sido mejor Yo ya no espero que me tire un call Que si me encontrar me haces otro maricón Yo sé que no te regalo Caro, ni Gucci, ni Fendi Yo solo te ofrecía guaro Pasábamos chimpas, dejé hablando caro Contigo yo era inmortal, inmune a los disparos Yo sigo esperando ese día en el que te encuentre solita de noche Yo quiero cumplir mi fantasía en el baño de la dica Y que todo eso me rebote Peladito, tú me conociste, we puta bebé ¿Qué me hiciste? Que ahora me voy y me pongo triste Si fumo creepy no me río de los chistes Sigue estrenando en el body, nunca te vi el sol Tú me esperabas en el lobby Estabas pensando una barra pa' terminar el verso Me pongo testo y se me olvida Que ahora soy tu ex, que ya te perdí Y que ahora el amor de mi vida Está con el amor de su vida La siento pero se me olvida Que estas ganas de ti no me ayudas Hubiera sabido que era la despedida Te hubiera hecho tema aquel día Baby, lo siento pero se me olvida Que ya no puedo llamarle suegra a la que fue familia algún día Nunca olvides el anillo que te regalé Te cuento de la regalía Tú no creías pero mírame Montado en la mionca que soñamos con esos días Nunca pensé que este día llegaría Tengo el carro de mis sueños pero La silla derecha está vacía Él no sabe que a ti te gusta musiquita de llamar Los domingos todos saben Que yo te dediqué a la reina Y que si no fuera por mi culpa estaríamos chingando ahora mismo Buscando una excusa pa' irnos Tú y yo, baby, somos un himno No me da pena decirle a que se me olvida Que ahora soy tu ex Que ya te perdí Y que ahora el amor de mi vida Está con el amor de su vida Lo siento pero se me olvida Y estas ganas de ti no me ayudas Si hubieras sabido que era la despedida Te hubieras hecho este maja el día Tu dealer, baby My sack Con el ferniche Dealer, baby Mírame Fijo en la cara si no sientes lo mismo Que yo entenderé No cualquiera puede aguantar mi ritmo Por eso te vas, baby Yo pensé que era de por vida Pero se pierde lo que no se cuida Lo más probable es que otro te castiga Mi amor, pa' que le digo que no Su adiós duele Pero huele Que mientras yo me enredo en otras pieles Ojalá que otro me la consuele Su adiós duele Pero huele Que mientras yo me enredo en otras pieles Ojalá que otro me la consuele No me voy a olvidar la llamada Cuando me hablaste para terminar conmigo Diciéndome que ya estabas cansada Peleándome por unos culos que ni sigo Pero al final te gano la duda Cambiaste un cheque por la menuda Y si es así no busques mi ayuda Yo ya no soy el que te desnuda En la calle andas hablando más de mí Ya lo sé Pero no dice todas las cosas lindas que te di Ya lo sé Aquí no pasa nada, vaya con Dios Relajadita que al que sobra soy yo Si me preguntas que si esto me dolió Mi amor, pa' que le digo que no Su adiós duele Pero huele Que mientras yo me enredo en otras pieles Ojalá que otro me la consuele Su adiós duele Pero huele Que mientras yo me enredo en otras pieles Ojalá que otro me la consuele ¿Sabes qué mi amor? Yo sé que estaba cansada Que no se sentía cómoda Que eso, que aquello Yo qué sé, esa es la vida mía Pero tranquila mamacita Que en el futuro nos vamos a juntar Y si no nos juntamos Tenemos la experiencia en la cabeza Jaja Ey Y esto es pa' ti Tú sabes quién Ovidando el tronza, el bendito AKT Jaja Dímelo ahora Desde el barrio Antioquia Tengo ganas Si te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar Nena, atenta a la jugada Que yo quiero contigo y tú quieres contigo Ey, dale, ponte home in Follow me, tú eres life for me Yo estoy party, gata, tú estás olí Mándame tu gui, mueve los calles Ella rimó de TikTok Conmigo esa gata se escapó Yo en su casa, ella lo notó Que conmigo la baby esta noche la pasó Cabrón, gata pone solo en modo avión Tú mi loca y tú lo corron Te supones pa' mí Y yo por ti me tiro toda la mamisición Todo lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar No te va a pasar na', solo déjate llevar Nena, atenta a la jugada Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby dale, ponte pa' mí Follow me, tú eres life for me Yo estoy party, gata, tú estás olí Mándame tu gui, mueve lo que desea Mándome del TikTok Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robó de menor Otra noche dándote, dándote Tocándote, calentándote Y yo la sigo enamorando y regalando Y yo la sigo enamorando y regalando Estos días comprando Lo gustes, mamita, quiere Ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo Los días volando, estás sola, tú prefieres Ven y dame un chance Pa' guayarte Allá abajo enlojarte Todas las partes Hoy en noche dándote Dándote, tocándote, calentándote Baby, dale, ponte pa' mí Follow me, tú eres life for me Tú las pígate a tu establismo Anda me tuvimos en lo que deseamos Advertido, con mi voz a gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robo de menor Ya tú sabes que en él Ya tú sabes que en él Floy, mamá, que más jota El más que suena Floy, menor Vamos matando Que me gusta Voy a bajar, te voy a atrasar Deja que me llevan a pagar el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Tú y yo en la serena Por la avenida al mar Digo que lo vi contigo y tú vienes conmigo Dime si te da Tra, 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 tra Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro Fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiarte plata por oro Eres mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, 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 yo de ti Y, 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 y Ojalá que se acabe este tema y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás, estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te temblaban las piernas No supe qué día te olvidase de mí, y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí, y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí, y, y, de mí, y, y, de mí No supe qué día te olvidaste de mí, y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Yeah, van a entrar a todas las invitoses Están loquitas y no son ni las doces Yeah, ya pa' azul, cigarrillo cool, se fueron de bote Baby, hoy no tienes que meterle el cola Mótele lo que te vence, cabrón, pa' que va a mirar la hora Dale yo pa' tus amigas pa' ver si te dejan sola Si te llamas, hijueputa, mejor, baby, tú lo ignoras Y que se joda Reina, ¿qué se dice? ¿Cómo fue? ¿Qué va a ser? Solo avise No está buscando a que la juice Que era un pari que la rinjí En la cartera tiene pas como Lila Cruz La bebecita estaba loca por ir a club Y yo loco de total, se va a lo Si te he preguntado, dile que yo soy tu amigo Con derecho y que nos conocimos en un pari con Fercho Tú se la hiciste porque te la había hecho Que peligrosa una mujer con despecho Yo sé que no quería Pero después de dos shows ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Pa' meterte todo menos el cola Bótale lo que te besa, cabrón, pa' que va a mirar la hora Dale yo pa' tus amigas pa' ver si te dejan sola Si te llamas, hijueputa, mejor, baby, tú lo ignoras Y que se joda Si te llamas, hijueputa, cabrón, pa' que va a mirar la hora Si te llamas, hijueputa, mejor, baby, tú lo ignoras Y que se joda Si te llamas, hijueputa, mejor, baby, tú lo ignoras Si te llamas, hijueputa, mejor, baby, tú lo ignoras Si te llamas, hijueputa, mejor, baby, tú lo ignoras Y que tenés mu historia Me pide que le cante que ella es mi fanaticá Le quite los patentes y no fue por casualidad Que nos dejamos llevar Su aroma SH, el acento de medallo y sus piquetes Sabes que está dura por eso no se compromete Ese culito ha subido de niveles Desde que la Z se lo mete Nos conocimos en Envigado y jackeamos en el tierra Másclamo la WI con el guaro Tú vestidas vulgar y yo esperamos Por eso es que nos gustamos Nos conocimos en Enmigado y jangamos en el Gerard Meclamos la Wii con el cuaro Tu vestida vulgar y te esperábamos Por eso es que nos gustamos Hace tiempo, mi amor, que no me dicen nada Y eso a mí me trae un poco mal Oh, yeah La última noche que nos vimos para mí fue especial Tú y yo tenemos algo pendiente Hicimos el amor en la subpresidencial Yo fui que te quito lo decente Esa noche nunca la voy a olvidar Chica buena, chica mala, no sé ni qué pensar Aunque pase el tiempo no te voy a superar Y sigo haciendo canciones motivando a la guiar Nos conocimos en Enmigado y jangamos en el Gerard Meclamos la Wii con el cuaro Tu vestida vulgar y te esperábamos Por eso es que nos gustamos Nos conocimos en Enmigado y jangamos en el Gerard Meclamos la Wii con el cuaro Tu vestida vulgar y te esperábamos Por eso es que nos gustamos Escucha, pues Pero donde sea contigo Nos conocimos en Enmigado y jangamos en el Gerard Meclamos la Wii con el cuaro Tu vestida vulgar y te esperábamos Por eso es que nos gustamos Ella anda sin la pobreza Ella anda sin la pobreza No importa que se entere en que tenemos historia Me pide que le cante que ella es mi fanatical Y te lo pa' de estilo y no fue por casualidad Que nos dejamos llevar Suave un SH, el acento de medallo y su piquete Sabes que está dura por eso no se compromete Ese culito ha subido de niveles Desde que la Z se lo mete Nos conocimos en Enmigado y jangamos en el Gerard Meclamos la Wii con el cuaro Tu vestida vulgar y te esperábamos Por eso es que nos gustamos Nos conocimos en Enmigado y jangamos en el Gerard Meclamos la Wii con el cuaro Tu vestida vulgar y te esperábamos Por eso es que nos gustamos Somos que Pistapa Todo Colombia pues Los moteles En la semana y los weekendiz Worldwide Pidele Pa' Los moteles El cantante Del que está junto al bendito No teníamos que ir rompiendo Ay, aquí estoy yo Un parqueado en el mismo lugar donde te conocí Todo lo que suena en la radio me recuerda Voy a ir acá, no sé si pueda, pero sigo Sigo pensando en tu boca, me cierro en cuatro paredes Una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve Y yo tan loco, tan loco, sigo pensando en tu baile Mira la luna y siente que estoy al oído susurrando Una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve Mira la luna y siente que estoy al oído susurrando Una rosa la conquiste, bailando, danza el me la lleve Y sin prisa yo la mueve, sin tocarla la desnude Puso hermosa que no sabe, que todos los días luego sabe Que me tiene loco, con ese baile Sigo pensando en tu boca, me cierro en cuatro paredes Una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve Y yo tan loco, tan loco, siempre pensando en tu baile Mira la luna y siente que estoy al oído susurrando Una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve Una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve En estos tiempos no se ve Una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve Si te quieres ir, yo no te voy a detener Eso fue lo que dije, mientras moría por volverte a ver Quisiera no sentir, no, pero tengo sentimientos Te hablo con el cora cuando te digo, baby, que lo siento No paro de pensar En todo lo que un día fuimos Sé que te pasa igual Y extraña todo lo que hicimos El orgullo te mata y el mío en velorio Quisiera volver a cuando éramos novios Yo sé que me extraña, mami, eso es notorio No existe un paso del amor al odio Te extraño pero no lo demuestro Todas las noches pensando en ti me acuesto Si me llamas seguro que contesto Porque como tú extraño lo nuestro, baby Dime a quién vas a engañar Si pueden haber más Pero como yo no existe otro igual El dueño de tu cora sigo siendo yo No lo puedes negar Si me llamas por supuesto que contesto pa' ti puesto Pero por ese orgullo mami te pones pretexto Si tú pones de tu parte yo igual Y si no pues no te lo manifiesto Y nuestro orgullo es que es lo que no suma resto Escríbeme un texto, me caso y pa'l resto Envía la señal y me pongo pa' eso Comiéndote a besos Te extraño pero no lo demuestro Todas las noches pensando en ti me acuesto Si me llamas seguro que contesto Porque como tú extraño lo nuestro, baby Dime a quién vas a engañar Si pueden haber más Pero como yo no existe otro igual Si el dueño de tu cora sigo siendo yo No lo puedes negar De pensar en ella no paro Parcero por favor traiga otra botella Que yo no puedo olvidarla Y sé que tú también eso se te nota en la cara Las noches son frías y no estás cerquita Como quisiera besar tu boquita Decirte al oído eres mi mamacita Y ese lugar nadie a ti te lo quita Oye, Denilis Preiss Con sabrosura Pa' que se sienta al barrio Yeah, 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 yeah Se va a ser Dímelo Josmel Con sabrosura también Dímelo Master Limbo Pegadito, pegadito Grabe notas de voz que están en borrador Pero no las quiero enviar Todas las fotos las mantengo en papelera Y no las quiero borrar La mente tiene la razón Pero prefiero hacerle caso al corazón Y aunque me duela extrañarte Seguiré extrañando sin tener razón Antes de que te vayas a ir Te quiero dar gracias Por lo que pude vivir Me hiciste tan feliz Todo este tiempo junto a ti Me hizo creer En todas las cosas que me hablaron de ti Ve, si tú nunca cambiaste Yo ya no soy el que encontraste Después de todo me pagas así Estoy mejor sin ti Así me quedé roto De esa fiesta en Berlín Solo nos queda la foto Mami, no llores por mí Si tú ya tienes a otros Tú no eras así Jodíte lo de nosotros ¿En qué puta pensabas? ¿Cómo no vi que tú me engañabas? Ibas cagada tras cagada Yo arrepentido, ya ni fumaba Los panas diciéndome que saliéramos Yo en la casa solo esperando por vos La chimbo no nos cambia un culo por los bros No vuelve a pasar, se lo juro por Dios Toda la funda que tengo con otra la voy a gastar Baby, ya no llores y total vamos a terminar Bebé, gracias por nada, no te pongas sentimental Perdóname por tanto, yo pensé que esto era real Estoy mejor sin ti Así me quedé roto De esa fiesta en Berlín Solo nos queda la foto Mami, no llores por mí Si tú ya tienes a otros Tú no eras así Jodíte lo de nosotros Te decline Yo es mero perreo y tú poniéndote a llamar Hoy soñé contigo, pero soñé que te vas Esas indirectas de la story, baby No las mandes más porque ya llevo otra noche sin dormir Pero de la farra que me di Si hoy me los tomo no es por ti Solo chimbas y guaro con las firmas Antes de que te vayas a ir Te quiero dar gracias Por lo que pude vivir Me hiciste tan feliz Todo este tiempo junto a ti Me hizo creer En todas las cosas que me hablaron de ti Bebé, si tú nunca cambiaste Yo ya no soy el que encontraste Después de todo Me pagas así Estoy mejor sin ti Así me quedé roto De esa fiesta en Berlín Solo nos queda la foto Mami, no llores por mí Si tú ya tienes a otros Tú no eras así Jodíte lo de nosotros Todo lo que nos prometimos Se quedó en el acto en Briquel Juntos descubrimos los chimbas Que ver amanecer Te llevé pa' papi Te llevé pa' Geku Y ni querías comer Ojalá me hubieras dicho Que era la última vez Pa' verte robar tu energía Me duele que no seas mía Hoy salgo de cacería Mami, ¿cómo me olvidas? Y si yo desde esa noche Que te conviene el Porsche Y te ves, soy tuya Y ya ni me reconoces Pensándote Ya yo ni fumaba, pero me noté Salí con otra, pero me potié Fue la mala suerte que fue en mi hotel Donde lo hicimos y nos quisimos Y ahora me trata flow desconocido Este cabrón que ni nos despedimos Sentir a otra no tiene sentido Tú eras mi kitty y yo tu friki Los bellaqueos saliendo de Kiki Tú te quedaste con la Jackie y la Yeezy Tengo esperanza de buscarla y saber de ti Claro Que no puedo ver tu estado O si te mudaste de estado Porque ya yo soy tu pasado Claro Que por tu casa he pasado Pero nunca te he encontrado Si hubieses sabido Me hubiera pasado Bien rico chingándote Haberte robado todo el día Me duele que no seas mía Hoy salgo de cacería Mami, ¿cómo me olvidas? Mami, ¿cómo me olvidas? Mami, ¿cómo me olvidas? Si yo desde esa noche ¿Qué te conviene, Porsche? Si te ves, soy tuya Y ya ni me reconoces Todo lo que nos prometimos Se quedé en el acto en briquen Juntos descubrimos los chimbas Que te da amanecer Te llevé pa' papi Te llevé pa' gecko Y ni querías comer Ojalá me hubiera dicho Que era la última vez Pa' verte robado todo el día Me duele que no seas mía Hoy salgo de cacería Mami, ¿cómo me olvidas? Si yo desde esa noche ¿Qué te conviene, Porsche? Y te ves, soy tuya Y ya ni me reconoces Mejor me quedo soltero Me dijeron que por ahí pasadas Con el amigo del que tanto hablabas Con el que decías no tenías nada Tu mentira yo me lastragaba Te llamaba y nunca contestabas En visto siempre me dejabas Al parecer yo no te importaba Por eso es que ya no quiero Que tú vuelvas a mí Mejor me quedo soltero Pues sin ti estoy feliz Y por eso no quiero Que tú vuelvas a mí Me cansé de inspirarte Ahora voy a ser feliz Y te juro que te olvido Con un par de rones Y me prendo un blon Para el lentón Y es que para ti Ya no serán mis canciones Tú tenías en vaca Mis emociones En la calle andas diciendo Que yo fui un HP Pero estás equivocada La HP fue usted De mi parte te di todo Y salí bien jodido Hoy vuelvo y confirmo Cupido es un mal par Y ahora tengo más culos Pa' olvidarme de ti Ojalá y que te enamores Y te hagan sufrir Y ahora tengo más culos Pa' olvidarme de ti No vuelvas a mí Por eso es que ya no quiero Que tú vuelvas a mí Mejor me quedo soltero Pues sin ti estoy feliz Y por eso no quiero Que tú vuelvas a mí Me cansé de inspirarte Ahora voy a ser feliz Me dijeron que por ahí pasabas Con el amigo del que tanto hablabas Con el que decías no tenías nada Ey, 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 ey Ey, se va a ser Rey, ey Dímelo más del limbo Diz, giz, ey Venme a yo pa'l mundo Yo no voy a ser feliz Al menos dame un perreíto, amor Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más igual puta que yo Es de hacer, no es de hablar Suerte al ser, pa' perrear Pa' tuitex, pa' entonar Yeah Salió de Rosetta ola Ey, ey Estaba perdida y ahora anda entola Ey, ey Uno prendido y el otro está enrola Ey, ey Hoy es el día por si no me has probado Yeah, 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 ey Vi que te dejaste tu novio Baby, me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres arreglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami, tiene el party prendido Saco tu cibeta y estoy sorprendido Me dijo que la amiguita está pa'l trío Ey, la loquita es un lío Si le ponen reggaetón Marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama ¿Por qué? Tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja loco en chulo como Belinda Menejame la chapa hasta que me rinda Un hijo en la disco va a dejarte en cinta Ey, ey, ey No me importa cuál es la hora Ni cuál es tu signo Ey, ey, ey Si el DJ fuera pastor Nos casamos aquí mismo Ey, ey, ey Baby, perrear con otro Y conmigo no es lo mismo Eh, 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 felcho Bad Bunny, baby, baby Salió de roce al poblado Ey, ey Todo perdido y ahora anda entolao Ey, ey Uno prendido y el otro tan rolao Ey, ey Hoy es el día por si no me ha probao Ey, ey Wow Mami bronceadita solita Lo de hoy no lo tienes que postear No andas solita, andas con un par Una paisita, she looks so fine Tiene un culo, chima y cara mejor Negra el bolso, no el olor Estaba triste, pero no hoy Tiene rositas y no de hoy Bebé está encendida Prendida Sale de noche y llega de día Exotica, bandida Una bebé ría el jeep por vida Abrí un olifán y no lo hizo por plata Sino porque está caliente Caliente Si se hubiera eso gemido a Spotify Estuviera plota de ochente A ti te gusta el sexo sucio, mami Que te pase la lenguita por ahí Que te besen los labios y no los de la boca Tocarte en ese punto, G Tú eres mi gata G, mi gata gángster Hoy saqué cincuenta mil pa' que lo gastes No hay que invertir Eso está gigante Diantre Se te ve hasta por delante Dale mami, vamos allá Que yo sé que estás bella Cada vez que me lo mama Yo le toco la vallaina Diablo, qué vaina No está cartel ya Es en day je puta Pero ejecuta calla Ella le gusta capela Bañada en upela Mi gata no cela Yo llamo la parcela Ya me llega la parcela La mansión Está prendida como un blon Esa baby es la presión Conmigo siempre va a fuego Porque ella es mi gata G Mi gata gángster Hoy saqué cincuenta mil pa' que lo gastes No hay que invertir Eso está gigante Diantre Se te ve hasta por delante A ti te gusta el sexo sucio, mami Que te pase la lenguita por ahí Que te besen los labios y no los de la boca Tocarte en ese punto, G A ti te gusta el sexo sucio, mami Que te pase la lenguita por ahí Que te besen los labios y no los de la boca Tocarte en ese punto, G Abrí un olifán y no lo hizo por plata Sino porque está caliente Caliente Si se hubiera esos gemidos a Spotify Estuviera a plota de ochente Me Nos pasa amor, todas las veces Si está a mi lado, las ganas crecen Como un bajo pienso en ti, lo sé Es que mejor si se nota, otro sol No vean todas esas voces Tú y en la noche, contigo bebé se conecta No me llenes con indirectos y ni con reproches Solo runchis y en dolce Con esa carita coquete Apri como a los noventa Más chis, más sintético Mejor te démoslo entre nosotros Por instante que si cojo el secreto me vuelve más loco Uh, uh Cuma Baby si lo hacemos hay que hacerlo right No hay doctorados, no dos ni dyes Cabe pa' que parche vuelo en el sky Solo en la casa sexo es lo que hay Porque si la sueltan en la discoteca El primero reo lula por una toda inquieta Es donde ella busco merte en la jepeta Vamos pa' tu lupa a cortarte completa Siempre la siento conmigo Aunque sé que no está Somos el rollo de más que amigo Yo la plata no la persigo Yo persigo algo malo Sin invierno pero sin frío Un verano con mi chila La chimba sintético Mejor te démoslo entre nosotros Por instanito y psico El secreto me vuelve más loco No es pa' su amor Todas las veces Si estás a mi lado Las ganas crecen Como un bajo pienso en ti Lo sé Es que mejor si se nota Otros ojos no veían todas esas voces Tú y yo en la noche Contigo bebé se conecta No me viene con indirecto Y ni con reproches Solo runches y en dolce Con esa carita coqueta Así como a los 90 La chimba sintético Mejor te démoslo entre nosotros Por instanito y psico El secreto me vuelve más loco ¡Suscríbete! 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 Oye... Perdiendo mucho tiempo con dolor Estoy en los manos del señor You just been a savage Took my heart and stabbed it Tanto que me falta, yeah Me tienes alta Fuera de mi mente mariposa, yeah, yeah Baby, no me traigas tu drama, yeah, yeah Bebes algo al diente, drama, drama, drama No sé cómo sientes, drama, hey, hey Bella, bella, bellaquita Saludos y bebidas, bella, bellaquita Y tú me echas por la puerta Como no vale naa, no vale naaada Baby, ya no te amo Tú nunca me llamas Qué cosa bien claro Cuando el tiempo se acabó Se acabó, se acabó, se acabó Matándome por ti y tú me mientes Eso no fue suficiente para ti Le robaste diferente Me marcaste permanente Y olvidaste lo que te di Siempre fue fácil Recuerdos de ti No vale más naa Fuera de mi mente mariposa, yeah, yeah, yeah Baby, no me traigas tu drama, yeah, yeah Bebes algo al diente y drama, drama, drama No sé cómo sientes, drama, drama, drama Oye, mami Bella, bella, bellaquita Saludos y bebidas Bella, bellaquita Y tú me echas por la puerta Como no vale naa No vale naa No vale naaada, yeah, yeah, yeah Ay, yeah Baby, ya no te amo Tú nunca me llamas Qué cosa bien raro Cuando el tiempo se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Yeah, yeah, yeah Toda la puerta Májale mi ventana, es lo que eres mi amor Mil de estrellas en mi cielo, estar contigo es lo que quiero En ti sueño todos los días, pero en el anochecer Quiero que no sean sueños, que en verdad yo siento dueño y tú seas mi mujer Le dedico la luna a mi hermosa estrella Y no escuché lo que dicen, pa' mí eres bella Eres perfecta por fuera, y más perfecta por dentro Y no escuché lo que dicen, pa' mí eres bella Perfecta bebé, para mí es de cabeza a los pies No escuché lo de la gente bebé, yeah, suena envidioso si lo ves Es que te como besos, baby me pongo travieso Es que ese es el proceso, perfecta confieso Pero eres más que eso ma, tú vales mucho y lo entenderás Tú tienes un lugar en mi cora, ¿dónde vas a estar? Por toda la vida, corazón, también en mi mente un montón Es que tienes un lugar en mi cora, vas a estar un montón Lo sabes mi amor Te dedico la luna a mi hermosa estrella Y no escuché lo que dicen, pa' mí eres bella Eres perfecta por fuera, y más perfecta por dentro Y no escuché lo que dicen, pa' mí eres bella Yeah, belleza interior, de eso se trata el amor No existe la perfección, y si lo es pues eres tú, baby Y si lo es pues eres tú, baby Por eso quiero más de ti, amate a ti, baby Que te lo mereces, te amo tanto Y eso, que en unos meses me fleche Toda la suerte si me leche Si no mira como tú me ves Tú tienes un lugar en mi cora, ¿dónde vas a estar? Por toda la vida, corazón, también en mi mente un montón Es que tienes un lugar en mi cora, vas a estar un montón Lo sabes mi amor Le dedico la luna a mi hermosa estrella Y no escuché lo que dicen, pa' mí eres bella Eres perfecta por fuera, y más perfecta por dentro Y no escuché lo que dicen, pa' mí eres bella Sé que tú estás arrepentida Por los momentos que perdí Al lado tuyo Solo contigo, mi amor No extraño tus labios y tu mirar Mil morena hermosa, olor de mar Oye, costeñita, te voy a besar Al frente de la playa, qué buen lugar Momentos tan ricos pa' recordar Es que todo contigo es tan real Hay cosas que no se pueden contar Que a los suegros no les van a gustar Estoy enamorado de ti Solo en la playa, ya no sabes decirnos Baby, te quiero decir Y ya no te olvido, mami Nunca te olvido a ti Y mírame a los ojos que, que si me nota lo que siento al verte Dame la luz pa' que te beses, babe Que en la cabaña y probamos suerte Y te beses Ya las sabanas lo sabían Cuando esa boca gritaba Ave María Contigo se sueña de día Y por la noche sabes pa' qué Nadie más No eres como las demás No es porque estás aquí Pa' ti sin mentiras Yo lo sé, mamá No eres como las demás No me importa nadie más Solo yo quiero a ti, de ti, de ti En enamorado de ti Solo en la playa, ya no sabes decirnos Baby, te quiero decir Y yo no te olvido, mami Nunca te olvido a ti Yo tengo que decir El amor en ti encontré Tú me pones feliz Eres tremenda mujer A veces el camino Baby, me imagino Son cosas de ti No hay que tener el FM Y si vive y cántala entera Pa' que sea grande No lo aguantan a mera Que lo más bueno es lo que nos esperan Soy tan feliz de que sea la primera Oye, nadie más No eres como las demás No es porque estás aquí Pa' ti sin mentiras Yo lo sé, mamá No eres como las demás No me importa nadie más Solo yo quiero a ti Solo yo quiero a ti, de ti, de ti En enamorado de ti Solo en la playa, ya no sabes decirnos Baby, te quiero decir Y yo no te olvido, mami Nunca te olvido a ti Un poco tan rico All right, all right All right, all right Mami Tú estás con él Pero yo sé que cuando estás en la camita Piensas en mí Tú peleas con él Y vienes donde mí Dime, bebé Tú eres infiel Pero yo también Tengo otra mujer Infieles Con él tú te vas Pero conmigo te vienes Somos infieles Infieles Con él tú te vas Pero conmigo te vienes Somos infieles Infieles Con él tú te vas Pero conmigo te vienes Somos infieles Con él tú te vas Pero conmigo te vienes Y tú eres infiel Yo sé que soy mujer Un mensaje entrando a mi ser No te sientes tan bien No sientes placer ¿Qué pasó con tu boyfriend? Así que espera, espera Tu cuerpo se acelera Estoy para ti Esperándote en la acera Me dices que no puedes más Que no eres capaz Que todo lo que sentías Por él era un disfraz Llegué yo así A cantarte al oído Y decirte tu mundo no es frío Yo te doy calor En mi habitación Solo sexo, sudor y calor Infiel Mujer Con él no te ves tan bien Yo sé que quieres Estar conmigo Para besarte y darte castigo Somos infieles Con él tú te vas Pero conmigo te vienes Somos infieles Con él tú te vas Pero conmigo te vienes Somos infieles Con él tú te vas Pero conmigo te viene No hay nadie que te toque como yo te toqué La noche fría estás buscando Quien te haga mujer, quien te haga mujer Quien te dé más placer Cada vez que nos vemos Estamos bajo cero Estemos donde estemos Tu cuerpo es un aguacero Tú no quieres tu jevo Tú quieres al rapero Tu cuerpo me como entero Dime dónde y le llego Tú estás con él Pero yo sé que cuando estás en la camita Piensas en mí Tú peleas con él Y vienes donde mí Dime bebé Tú eres infiel Pero yo también Tengo otra mujer Infieles Con él tú te vas Pero conmigo te vienes Somos infieles Infieles Con él tú te vas Pero conmigo te vienes Somos infieles Con él tú te vas Pero conmigo te vienes Somos infieles Con él tú te vas Pero conmigo te vienes Conmigo te vienes Vienes Para desde el barrio Antioquia Por las seis ocho Bendecido Quien castro Tú es pa' ti Pa' que lo dejes y vengas donde mi baby En mi mente lo pasamos bien la vida Pero realmente siempre me olvida Quiero que seas muy contenta Quiero escapar la tormenta Quítate la ropa Bien mojadita Fuerte Maris se llama Indica Yeah Tú me das ansiedad Cuando no me mires a los ojos Y aquí estás tranquila Cuando me tiras a los ojos De mí a ti no hay nada No tengo ni un pedacito de mi amor De mí a ti no hay nada No tengo ni un corazón roto De nada Recordando esa noche en mi carro Y pensé que estaba yo muy claro ¿Cómo te sientes? Jugando con mi mente Ya corazón me fui Necesito amar a mí Necesito amar a mí Acabo el baile Con mi vida Queda por la salida Tú me das ansiedad Cuando no me mires a los ojos Y aquí estás tranquila Cuando me tiras a los lobos De mí a ti no hay nada No tengo ni un pedacito de mi amor De mí a ti no hay nada No tengo ni un pedacito de mi amor No tengo ni un pedacito de mi amor No tengo ni un pedacito de mi amor Y tú me llenas de temor Y así te vas sin dolor Yo pones el canción Yo pones el canción bailando en mi mente Quiero algo diferente Quiero algo diferente De mí a ti no hay nada No tengo ni un pedacito de mi amor De mí a ti no hay nada No hay nada No hay nada Tengo ni un corazón roto Yeah, 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 yeah You wear las y dentro Yes, sí, promenaje No hay nada Just le llaman No hay nada No hay nada Vis moura Misstep de mi amor Mad pandemic Dios te saludé Por la salida Los ojos Mi Gracias por ver el video. 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 Gracias.